Ay, qué hueva, Pino. Fíjame si le pego a una persona o algo. No puedo voltear, Pino me puso a grabar. No, no hay nadie, tú pega. ¡Dale! Pero es que... ¡Dale! Me mira entre a mí. ¿Por qué no sacaron la cámara cuando lo de la cueta, digamos? ¿Lo de la mina? Lo de la mina. Estuvo bien, cura. Como si hubieras estuado en una mina, ¿verdad? Se me cayó un cueta y me salí corriendo. Y por eso muchos murieron. ¿Y qué se cayó el techo? Sí, y Mali ya se fue, ¿verdad? Ya, abuela. Pincho, chinga, abuela. No, en serio, levita. ¿Dalsim? ¿Cómo se llama? ¿Dalsim? ¿Dalsim? Sí, sí. O sea, abuela, ¿qué hace? Porque se desaparece. Pues hija de David Copperfield. ¿No era? ¿Qué tiene ahora? ¡Joder! ¡Joder, guapo! ¡Jordito! ¿Y otros están caídas? ¿Qué era así? ¡Jordito! Pues ahora quieres prender cuentos, güey. Es que no tenés, tío. ¡Mirad! Yo estaba año nuevo, nomás. Antes vendían todas las casas. Y ahora ya no. Pues sí, pero ya es ilegal. Matito, tío. ¡Uh! ¡Muévete! ¡Ja, ja, ja, ja! No.